Un daño que me quieren hacer, papi, pero todo eso es falso. Yo lo que quiero es que me busquen pruebas y que me pongan adelante los querellantes. Yo no sé de eso. ¿Pero tú lo conoces, alguno de ellos? A ninguno. Yo ni sé de qué me están hablando. A mí me agarran en otro pueblo. Yo ni aquí estaba cuando pasó eso. ¿Dónde tú estabas? En otro pueblo. Dicen que tú estás huyendo por eso. No. Eso es falso, ¿no? Mentira. Yo no tengo identidad retro ni nada. A mi casa nunca fueron a buscar. ¿Y esa cantidad de dinero que se dice que tú se sustraíste con ellos? No me agarran dinero, ni armas, ni nada. Yo soy inocente de lo que se me está acusando. ¿De dónde tú eres, príncipe? Yo soy de aquí, de San Francisco. ¿A qué tú te dedicas, entonces? De los grullones. ¿Eres inocente, entonces? Claro que soy inocente.